Todos los 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos para recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en la vida cotidiana. En la actualidad los océanos del mundo padecen un sinnúmero de crisis y uno de ellos es el olvido de estos. En el caso de Nicaragua no se está invirtiendo en la investigación de estos, según el movimiento de jóvenes ambientalistas. Hace poco ganamos, por decirlo así, una plataforma marítima muy importante que la deberíamos de estar utilizando para la investigación, para la promoción y para el cuido de todo el tipo de contaminación que los océanos padecen en la actualidad. No existe a nivel local normas para las localidades que tienen costas al océano. Deberían, deben de existir normas que permitan el desarrollo de las buenas prácticas ambientales a todo lo que es la pesca, el turismo y el transporte. Seguimos encontrándonos en los océanos envases de aceites, envases de combustible y todo tipo de envases plásticos. Y existen otras iniciativas como la iniciativa del Caribe, donde se ha juntado México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, para desarrollar actividades entre los gobiernos. Lamentablemente, aquí hay muy poca participación de parte de las organizaciones ambientalistas, actividades que lleven a la educación y al cuido de los océanos. Manzanares dijo que los océanos también tienen su infraestructura y que en Nicaragua no hay legislación que aplica en los océanos. Nosotros acá en Nicaragua, nuestra legislación no se está aplicando. Nosotros tenemos legislación que aplique para los océanos en la parte de la costa Caribe, donde también exige la constante vigilancia de las instituciones que están rectoreando el transporte en el océano y que están de una u otra manera desarrollando comercio en el océano. Debemos de cuidar la biodiversidad marina, debemos de dar un alto a la contaminación en nuestros océanos por el plástico. Se estima que 8 millones de toneladas de plástico al año acaba en los océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. Noticias 12, Darlen Tellez.